que mentiras y liento a la cara aló ahí se conecta cuando yo pierdo así oiga no pare no vio me baje a dos en toda la cabeza o me lucía aquí frente a jose y a jonathan y me los baje a lo que era yo no sé si es que me está luciendo o ya soy vago hay parte de un escopeta pero les voy ganando y es que el otro me mató fue por atrás y anderson que anderson está hablando porque no habla loca porque no habla y esa otra muerte que felipe que felipe quería la muerte y el auto fue mi trampa como con mi trampa que la trampa mía de acá hay un carrito no me lo voy a destruir no me lo voy a destruir que es mi carrito que le destruyó el suyo es que ya me lo destruyó varias veces es una web lo hace a propósito porque nosotros vemos que dice felipe felipe quién es doctor un macu yo que sé aquí un imbécil intentando matar un coso me disparó a mí una matata hoy papi puso las maléticas hasta como en guerra ayúdame ayuda maléticas ayudame o no pero el pendejo aquí tampoco me ayuda a lo meter lo mataron a maría y lo mataron y que verán o no hay 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 un voy a estar las clases las clases las clases sí sí porque hay uno noche que lo que porque vino y los que corren lo que aquí mataron a otro ya lo hice al fondo es el fondo van a correr en la corren felipe yo casi no tengo vida tengo de vida atrás suyo donde felipe de el pinche carrito y va atrás suyo ya están cogiendo el rehen por donde por donde no por ese lado no cuando por atrás cuando por atrás va a ser pendiente mío listo ahora ok yo estoy aquí eso ya entendió si ya es que lo entre adentro 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 es que aquí está ya lo vi vea mejor y pero pp si me quiere ayudar para mí lo espero pero ver ver que cayó es que yo le decía pero como bien los sabían dos sabiendo no hay excusas marica tenía dos al frente mío antes hasta ahorita lo dice chiquiloco que traicionero que te quedo reído te lo mató no 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 sean así no sean así y y y y cambio el arma marica de a seis muertes la partida tenía tiene una muerte vea esto va para youtube está jose y jonathan mirando no ya es karen langa se afuera quien hace un full team quien se hace un full team es un full team poste que se mata a todos los del otro equipo pregúntele a anderson anderson ya me hecho full team me felipe quien no ha grabado y la suya youtube es que yo no tengo que presumir mis cualidades qué malo el que es amante bueno no están arriba en el segundo piso donde estén felipe o hasta su casa y me meto un puño no están acá o ya están en el primer piso yo lo dije primero que ya estoy aquí adentro me mataron el que yo lo había encontrado a matar a felipe dónde está no 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 molestando porque se pone bravo por todo es que me me fastidia no está la cámara acá o es el rey i no te te no no ya todo no tú no así y we o te Pero uno se muere Oh, shit Hay uno acá Usted, ¿dónde está, Juan Pablo? Pere, pere, pere Papi, relajado, está conmigo Yo quería agarrar el juego, chichi, pues No, I don't give a fuck, man, nigga Vea, sencillo Who's fucking first place, bitches? Huh? Fucking second place, bitches Who's fucking fourth place, bitches? Third, third Chiqui, lo que es third Chiqui, lo que es fourth One, two, three, oh, four Vas a ver, papá, un paquete Y me hago el día, jue de puta, ¿no? ¿Quieres mi paquete? No, yo tengo, yo estoy bien con el mío Vamos a... Listo, muchas gracias, todo el mundo Suscribirse, dale like, que todo el mundo hable Hei, ya Andra Masti bahina ¡Gracias!